Durante la semana del 2 al 6 de marzo se han programado cuatro talleres en tres centros CEDES de la Diputación de Castellón. El CEDES de Morella, el CEDES de Segorbe y el CEDES de Vallalba. De este modo la conmemoración del Día Internacional de la Mujer del 2015 se hará trabajando para superar algunas de las dificultades que por razón de género aún se presentan hoy en día en el ámbito empresarial.